Y bueno, ¿qué sucede en Tabasco? Tras haber aplicado la prueba de paletas Loli Strategy, fueron detectados 58 contagios de niños en las escuelas de tres municipios y sus aulas fueron suspendidas. Así fue como lo confirmó la Secretaría de Educación del Estado, Egla Cornelio Landero, declarando que en las aulas donde detectaron a los alumnos positivos se van a suspender actividades escolares por 10 días. Mientras que en los salones donde se encontraron casos, la suspensión presencial será por cinco días. La funcionaria reiteró que las escuelas no se van a cerrar. Precisamente para hablar sobre estos casos que se han detectado en los planteles con esta estrategia específica, tenemos en la línea a Gibran Rubio, el coordinador internacional de Loli Strategy. Y pues te saludo con mucho gusto, Gibran. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Platícanos un poco del procedimiento y qué resultados ha tenido esta estrategia específicamente en algunas escuelas del Estado de Tabasco. Sí, bueno, el procedimiento es algo muy sencillo. Nosotros le damos un hisopo al niño para que él juegue con él en la boca como si fuera una paleta, de ahí el nombre es Loli. Y se deposita en un tubo colector todas las muestras de un grupo de clases. Este grupo nosotros lo procesamos por PCR a tiempo real y se determina si el grupo es negativo o positivo. Como bien decía, si es positivo, todos los niños, incluido el maestro, porque también se prueba el maestro, de ese salón se quedaron en cuarentena durante cinco días y se mandará una muestra individual desde casa para que hagamos la prueba uno por uno y ver quién o quiénes de todos tienen la infección. Quienes den positivo se quedan en casa por un periodo de diez a catorce días, según determine la Secretaría de Salud. Y el resto, al quinto día, va a mandar una nueva muestra de forma grupal y si da negativo, regresa a las aulas. Se les está dando el seguimiento completo a los casos que en primera instancia resultan positivos con esta imitación de una paleta. Entendemos que es un hisopo que introducen en la boca para que los niños no tengan, digamos, ninguna molestia por la prueba. ¿Y cuánto tiempo tarda este resultado, Gibran? Y que a nosotros nos llegue a las muestras, digamos, si hoy fue día de muestreo, nosotros tenemos el compromiso de a más tardar mañana a las siete o seis de la mañana, previo a la apertura de los centros educativos, reportar el resultado para que conozcan cuáles grupos son los positivos y no lleguen a la hora. Y está, digamos, siendo entonces a tiempo todo el procedimiento junto con los resultados para separar en un momento dado a las personas que resulten contagiadas y poder, digamos, cortar la cadena de contagios. Exactamente. Además, tenemos temporalmente una ventaja porque de acuerdo a la disposición de Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, los niños van en burbujas, es decir, los niños que van el lunes no vuelven ni hasta el miércoles y los del martes hasta el jueves. Eso nos da un poco más de margen por si hubiera algún desfase en no reportar a tiempo todos los resultados a las seis de la mañana. Tenemos todo el día sin problema porque esos niños no irán a la escuela. Muy interesante esto y muy importante que se respete precisamente toda la logística del calendario escolar en estas escuelas. Ahora dinos, ¿en cuántas escuelas se está aplicando y digamos qué posibilidad hay que se amplíe? Porque entendemos que Tabasco es el único estado que se apuntó para esta iniciativa. Sí, actualmente son 394 escuelas de estos tres municipios, Teapata, Cotala y Jalapa, aquí en el estado de Tabasco. Las posibilidades de ampliarlo son totales. En Alemania comenzamos algo similar. En octubre del año pasado teníamos dos guarderías, fuimos creciendo a noventas, setecientas. Actualmente son más de diez mil planteles educativos en tres estados de Alemania. ¿Qué tan caro está resultando esa estrategia y quién la está financiando, Gibran? El precio como tal, no me lo sé, lo que te puedo decir es que son noventa y nueve punto cinco por ciento más barato por PCR por persona que un PCR normal por la forma en que mostramos. Guau, ¿y qué es, digamos, quién financia, de dónde salió la idea, cómo es que se llegó con el gobierno de Tabasco y la aceptación de la estrategia? Bueno, yo soy postdoctorante en el Instituto de Virología de Colonia en Alemania, donde diseñamos el método y posteriormente la estrategia. Iniciamos toda la implementación y durante la fase de validación, yo tengo un muy buen amigo aquí en Tabasco, que es el doctor Jesús Quiñones, que él es el jefe del CIETES, Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y Emergentes, y él estaba haciendo un estudio similar en saliva. Le comento yo de la estrategia y decidimos hacer la investigación conjunta. La validación se hizo en México y en Alemania, y ya él hizo todas las gestiones con el gobierno del estado de Tabasco para ya los pilotos. Yo estuve aquí en mayo y junio para los primeros pilotos, y actualmente vine por un tiempo de nada más un mes para ayudarles a implementar la estrategia, y yo me regreso a Alemania el veinticinio. Bueno, independientemente de que vemos que efectivamente está funcionando, por lo menos, digamos, en la detección oportuna de los contagios en los estudiantes, precisamente para cortar la cadena de contagios, ¿qué están esperando? ¿Cuál es el resultado más positivo que podamos esperar de la estrategia ahí en Tabasco, específicamente con esto? Esperamos algo similar a lo que ha ocurrido en Alemania. De acuerdo a nuestros modelos matemáticos, con esta detección continua o este monitoreo constante, seríamos capaces de reducir las posibilidades de un brote en el grupo muestreado hasta en un noventa y cinco por ciento. Eso en el modelo. En la realidad, lo que hemos visto en el muestreo masivo que hicimos el día en Alemania, se siguió por dieciocho semanas a todas las escuelas del estado de Loha y Westphalen. Fueron alrededor de veintiséis millones de muestras, porque era el muestreo semanal durante estas semanas de todos los alumnos. Detectamos más de mil casos, pero jamás hubo una transmisión dentro de la escuela. Incluso quisiera aprovechar para comentar, esto que hemos detectado la semana pasada, entre lunes y martes, que fueron los muestreos aquí en Tabasco, no son contagios, son casos. Para nosotros poder detectar una infección por coronavirus, debe de pasar por lo menos tres a cuatro días con cualquier tipo de PCR y con hisopado, una sufaringio tradicional, lo mismo aplica para Loli. Es decir, que nosotros hayamos detectado los casos el día lunes y martes, significa que todos los casos se contagiaron forzosamente previo al ingreso de clases y tuvo que haber sido el caso. Exactamente, por eso la siguiente pregunta es esta para ti. ¿Cuál es el consejo, el más importante consejo que das a los padres de familia, sobre todo, independientemente de la estructura educativa? Porque desde casa es el primer filtro, precisamente para que no se propague, ahora con el regreso a clases presenciales, el virus del COVID-19. Los filtros son muy importantes, necesitan estar al pendiente de la temperatura, de cualquier síntoma de griquita, por más que se vea muy simple, puede ser de Tabasco 2, porque en el 90% de los casos en niños o no hay síntomas o son síntomas muy leves y generalmente esporádicos, por lo cual es difícil detectarlos. Por eso es que la estrategia funciona, de hecho, todos los casos que hemos detectado han sido casos asintomáticos, es decir, pasaron los filtros, no porque el filtro no sea adecuado, sino porque no presentaban ningún síntoma. Bien, entonces todos han sido asintomáticos, lo cual quiere decir que los niños están en condiciones buenas de salud y obviamente ninguno tiene complicaciones de la misma. Ahora, ¿cuál es ser porcentaje de negativos? O sea, ¿se están haciendo las pruebas, digamos, en general o en relación a las pruebas que se hacen, cuántos han sido positivos y cuántos negativos? El 99.8% ha sido negativos y el 1.2% positivos. Excelente, bueno, pues excelentes resultados, Gibran, ojalá que se pueda establecer este tipo de estrategias no solamente en Tabasco y en estas escuelas, en estos municipios que son cuatro, entiendo, sino que se vaya extendiendo y la posibilidad de que los gobiernos volteen a ver este tipo de estrategias precisamente para ayudar, sobre todo en la salud de los niños y cortar de plano las cadenas de contagios de COVID-19. Gibran, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado y hayas conversado con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.